...libre comercio con China. El Ministro fue convocado por el Frente Amplio, que tiene el objetivo de conocer cómo marchan las negociaciones, cuál es la hoja de ruta del Gobierno, y acceder a información que todavía no se conoce. Nos acompaña ahora el Diputado del Frente Amplio, Daniel Calliani, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y sí, la idea un poco es conversar con el Canciller sobre las demoras en la presentación del estudio de factibilidad conjunto entre Uruguay y China. Recordemos que el estudio de factibilidad se había prometido para el año que acaba de terminar y no ha sido así. Sí, en septiembre del año pasado, el Presidente de la República, creo que con buen tino, convocó a todos los partidos políticos a la Torre Ejecutiva, le dio un estatus de Estado también en ese sentido, y nos informó que se había empezado a realizar, o se iba a empezar a realizar un estudio de factibilidad conjunto entre China y Uruguay, para ver si se comenzaban negociaciones comerciales. En términos concretos, esto es un estudio que lo que hace es un estudio previo, que trata de estudiar las dos economías, y que dice, bueno, qué sectores productivos se beneficiarían en caso de que haya un acuerdo comercial de libre comercio, y qué sectores se embromarían, y cuáles podrían ser los impactos en materia de empleo, en materia de PBI. Esa es la parte más sencilla de esta situación. En diciembre, públicamente, el Presidente dijo que se iba a terminar, a culminar los primeros resultados. En diciembre no hubo ninguna información al respecto, después se dijo por trascendida en prensa que podía estar ahora en febrero, después se dijo el primer semestre, y hace unas semanas se informó por parte del Semanario de Búsqueda, que en realidad por el conflicto huso-ucraniano y la presencia de Estados Unidos y China en la región, China aparentemente no mostraba mucho interés y podría verse aplazado, sobre todo, el estudio este, que es el estudio más sencillo. De todas formas, el Presidente a propósito de eso, que fue una noticia en base a fuentes, la desmintió él públicamente, y de hecho el propio Canciller Bustillo envió, o sea, ayer salió publicada en búsqueda una carta de Bustillo diciendo que esa información no era correcta, ¿no? Sí, lo que nosotros sabemos es que en diciembre no hubo una presentación de los resultados, también sabemos que este gobierno cuando tiene algo para presentar hace grandes conferencias de prensa y tiene buena comunicación en ese sentido, y lamentablemente no ha habido una información oficial, y bueno, nos preocupa, no solo por parte nuestra de la posición que podríamos no tener tanta información, sino tanto de las propias cámaras empresariales, la asociación rural, la Cámara de Industrias, que también en ese sentido generó una expectativa interesante. Solamente el hecho de hacer un estudio de factibilidad generó una expectativa importante. La Cámara de Industria contrató a un connotado ministro del gobierno de Bachelet, que asesoró y hizo un importante estudio. Lo entrevistamos acá. Pero no hubo todavía un retorno de ningún caso de todos los aportes que habían hecho, y sin duda creo que nos preocupa saber qué pasó, si se pinchó el globo, qué es lo que había sucedido. ¿Qué es lo que creen en la previa? ¿Que no hay información para brindar o que hay algo que no se está queriendo decir? No, yo creo que han habido quizás una... En cierto sentido, cuando uno vio el anuncio, no hubo una misma posición entre China y Uruguay con respecto a las expectativas de este acuerdo. Sin duda para Uruguay es mucho más beneficioso que para China. Pero bueno, la comunicación no fue conjunta, no hubo una comunicación de ambos presidentes o de ambos ministros, fue una resolución que tomó la presidencia de la República. Y creo que hay dos temas. Uno es el propio interés en China, en la región, que no solamente en Uruguay. Y hubieron determinados hechos en los últimos meses que también podrían haber generado por lo menos una falta de viabilidad regional del acuerdo. A ver, Uruguay planteó desde la óptica de Uruguay que primero le interesaba negociar un acuerdo entre Mercosur y China, que era lo mejor que podía hacer. Y si no quería permitir lograr el permiso de los socios regionales para avanzar en un acuerdo comercial, la flexibilización, como se llama. Eso, en primera instancia, había como un aval implícito de Brasil, se decía públicamente, pero en realidad por las últimas acciones que ha tomado el gobierno de Brasil, sobre todo Bolsonaro, incluso declaración del propio presidente de la República Federal de Brasil, en realidad lo que ha dicho es que Brasil quiere cumplir el pacto regional y no ve con buenos ojos que Uruguay pueda firmar un acuerdo con un socio comercial que es el principal socio comercial de los países de la región. Es decir, los países del Mercosur les exportamos casi 100.000 millones de dólares a China, 85.000 millones son de Brasil, nosotros ponemos 3 millones y medio, más o menos, es muchísimo para nuestra balanza comercial, pero si uno mira lo regional, sin duda hay un peso muy importante de los otros países que tampoco ven con buenos ojos que Uruguay pueda avanzar solo y que tenga de repente beneficios que ellos no puedan tener. Entonces creo que ahí también hay un contexto que puede enlentecer y empantanar las resoluciones y me parece que ahí no hubo quizás una buena acción del gobierno para poder vehiculizar esta estrategia que me parece que era importante y que capaz que no llega a buen puerto. Ahora podemos profundizar en eso, pero me imagino que en el Frente Amplio conocen bien esa historia, porque de hecho en 2016 el propio presidente Tabaré Vázquez se reunió y acordó con Xi Jinping que se iba a avanzar en un tratado de libre comercio con China, ahí también se generaron expectativas y ahí tampoco hubo resultados. Entonces entiendo que en la medida que se anuncia que el estudio de prefectibilidad va a estar en diciembre, es necesario que aparezca la explicación de por qué no se llegó y saber en qué punto están efectivamente las negociaciones, pero de todas formas estamos a un mes y medio, dos meses de atraso respecto a eso. La historia de la negociación ha sido mucho más larga, ¿no? Sí, y además las relaciones diplomáticas y comerciales que Uruguay tiene con China no son de este gobierno ni del anterior, tienen por suerte muchos años. Creo que en realidad el Uruguay ha avanzado gobierno a gobierno en construir un afianzamiento de las relaciones bilaterales, que son mucho más que relaciones comerciales y eso le ha permitido al Uruguay tener un ingreso de sus productos, en el caso de la carne es evidente, de manera diferencial. Y eso creo que es un activo del Uruguay y tiene que ver cómo seguimos mejorándolo. Uno lo que ve es que en realidad este gobierno confunde agenda comercial con agenda bilateral o política exterior y reduce todas las acciones de la política exterior a la agenda comercial. En realidad la política exterior es mucho más y las relaciones bilaterales son mucho más amplias. Creo que en ese sentido nosotros tenemos una preocupación principal porque en realidad de los grandes anuncios que se han hecho en materia de política comercial en estos dos años no ha habido ningún resultado. Pandemia mediante, situación de restricción de los flujos de comercio internacional también mediante, pero los países de la región han avanzado. De hecho Ecuador hace muy poco, en octubre del año pasado, empezó con el mismo proceso que Uruguay y ahora en la presentación de los Juegos Olímpicos de invierno el presidente Lazo fue a Ecuador, fue a China invitado por Xi Jinping y firmó un acuerdo para comenzar negociaciones comerciales. Entonces con uno se avanza y con otros no. Lo que no sabemos es por qué si hay los nubarrones regionales pueden tener ahí quizás un efecto disuasivo por parte de la diplomacia regional. Y bueno, sin duda creo que eso, me parece que también ahí hay un problema de cómo se gestiona la estrategia en términos de viabilidad política de estas cosas que nosotros hacemos. Porque en realidad Uruguay ha tenido quizás una visión cambiante en el propio bíblico regional que terminó últimamente aislado. En la última cumbre, yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros que seguimos los temas nos interesa más, en la última cumbre de presidentes del Mercosur, por primera vez en la historia, en los 30 años del bloque regional, que ha pasado muchas cosas en el bloque regional, es la primera vez que sucedió que Uruguay veta una resolución y queda aislado, en realidad sacaron la resolución los presidentes de Brasil, de Paraguay y Argentina. Y eso es una cosa también que habla de la incapacidad de nuestra política exterior de poder también construir grandes acuerdos para justamente solventar esta posición. ¿Te referís a la postura sobre todo que era un reclamo de Brasil del arancel externo? Sí, entre otras cosas. El arancel externo común fue... De todas formas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? Porque si yo miro el reclamo que vos hacías al principio de otros países están avanzando y Uruguay no, es casi lo mismo que se decía en el periodo anterior, que se decía, bueno, si pasa raya, Uruguay no ha firmado tratados importantes y se ha quedado en relación al resto del mundo. El argumento del Frente Amplio es no se firmaron tratados importantes o por lo menos con etiquetas rimbombantes como tratados de libre comercio, pero se diversificaron mercados de manera muy grande. Ahora, la contracara de ese argumento o lo que se dice del otro lado es, bueno, en realidad sí se avanzó, pero porque el mundo avanzó y nuestros competidores en realidad avanzaron mucho más que nosotros. Entonces, en términos relativos, nos estancamos. Sí, a ver, yo creo que en realidad a mí me parece que lo que se ha perdido es tiempo, ¿no? Que eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupa porque el Uruguay venía avanzando con pasos más lentos o más rápidos según como quien lo quiera mirar en la construcción de una agenda exterior regional, es decir, comercial, ¿no? Es decir, aportar en el Mercosur una serie de países que estábamos negociando. Cerramos el acuerdo con la Unión Europea, cerramos el acuerdo con los países del EFTA, luego iba a venir Turquía porque en realidad una vez que cierra acuerdos comerciales esos países, Turquía está dentro de la Unión Adanera y cierra más o menos los mismos acuerdos. El acuerdo con la Unión Europea que... Sí, que llegó 20 años pero se firmó. Sí, se firmó pero que tampoco se pone en vigencia, digamos. Y bueno, ahí creo que hay también un tema de cómo eso se va gestionando y cómo logramos que esos acuerdos que se lograron en materia macro después se lleven al papel. La negociación con Canadá, la negociación con Corea del Sur, todo eso era una agenda comercial que tenía el Mercosur y que fue parte de una impronta que puso el gobierno uruguayo junto con los otros países porque Uruguay podemos sacar pecho como gorrión de basurero pero a veces es difícil también pesar en el Concierto Internacional y más entre estos dos grandes colosos como Argentina y Brasil. Entonces, sin duda creo que ahí había una cosa que se estaba avanzando y que no sabemos por qué se dejó de lado. Y en ese sentido se apostó por ir por una vía bilateral, tratar de ir solos y a uno le da la sensación de que al no tener el aval de los socios del Mercosur, nos peleamos con los socios del Mercosur, no conseguimos el acuerdo con China y nos podemos quedar sin el pan y sin la torta. La diferencia con el Ecuador puede ser que Ecuador negocia solo y Uruguay tiene que necesariamente... Bueno, ahí puede haber un componente regional en el peso. Uruguay ahora históricamente siempre defendió que el Mercosur tenía que negociar en conjunto pero reclamaba una flexibilización de esa cláusula. Ahora Uruguay, que eso es lo más extraño y por eso nosotros decimos que también hay como cambios en la orientación de la política dice que en realidad el Mercosur nunca tuvo que negociar solo y no hay nada que lo obligue. Incluso tuvo hasta reclamos del propio ex canciller Didi Oroperti que fue uno de los que firmó esa cláusula y en realidad hay como algo que a nosotros nos preocupa que es, bueno, nosotros tenemos que avanzar en acuerdos comerciales, tenemos que avanzar en una mayor inserción internacional, pero tenemos que mantener el prestigio y la seriedad y la responsabilidad porque nosotros un país medio chico lo que nos queda es tener la seriedad institucional de respetar los acuerdos que firmamos y da la idea a estas últimas posiciones de Uruguay que como se están tirando como mandatos como mandatazos de ahogado para tratar de tener algún tipo de artilugio para tratar de conseguir cosas que no nos estamos consiguiendo entonces me parece que ahí también hay un equilibrio que no está bueno romper porque me parece que sobre todo pensando en el futuro y para las próximas generaciones porque en Uruguay los gobiernos pasan hoy estarán ellos mañana nosotros pasados estarán otros pero me parece que lo que tiene que quedar es justamente el activo Uruguay pero vos decís que entonces Uruguay debería seguir como afiliado a la postura de negociar en bloque y pedir permiso básicamente para hacer negocios con China yo creo que sí yo creo que debemos apostar mucho al fortalecimiento de la agenda regional sin duda UTE es la segunda empresa exportadora el año pasado ¿verdad? fue una de las segundas una empresa pública que entre otras cosas exportó energía gracias al cambio de la matriz energética pero entre otras cosas gracias a la interconexión energética que hoy tenemos con Brasil a partir de una obra muy grande de más de 500 millones de dólares que financió el fondo de convergencia estructural del bloque regional que es un fondo que aportan los países los países más grandes aportan el 80% y los países más chicos obtenemos el 80% de esa financiación eso que es una cosa muy concreta nos generó beneficios importantes el gobierno dice que gracias a eso no subió tanto los combustibles fíjese si será entonces me parece que eso es una obra de política de integración que tiene que ver con mirarla el proceso regional no solo del punto de vista de cuánto exportamos al exterior sino cómo nos integramos a la región y cómo también construimos infraestructuras que nos permitan en cierto sentido vender mejor nuestra producción en este caso la producción de energía y tener mejores condiciones para subir yo creo que también el Uruguay tendría que poner un poco de pienso en eso no tanto decir que el Mercosur es un lastre sino decir bueno el Mercosur es nuestra principal plataforma de inserción internacional queremos mejorarlo no estamos conformes y al mismo tiempo queremos salir al exterior a vender nuestros productos no te permite como no no te permite mucho hacer negocios bilaterales no podés hacer por ejemplo de este tipo como está queriendo hacer Uruguay bueno tenemos cosas buenas y cosas malas tener un acuerdo comercial con dos colosos como Argentina y Brasil algunos lo quisieran tener nosotros tenemos preferencias arancelarias para nuestros productos de exportación los productos lácteos ingresan a Brasil sin pagar aranceles es decir acá el kit de la cuestión es ver como nosotros avanzamos en acuerdos comerciales y no perdemos las preferencias arancelarias que ya tenemos porque si uno avanza en una cosa y pierde la otra es pan para hoy hambre para mañana entonces me parece que sin duda es compleja la situación no es soplar y hacer botella como dijo el presidente nosotros también lo decíamos en su momento y a veces no nos entendían pero tampoco uno puede al mismo tiempo escupir el pastel de otros ir y decir bueno como yo no logro cosas me peleo con los socios regionales y trato de hacer algo y no puedo hacerlo y quedo en Pampa y la vida y me parece que eso es el resumen de lo que puede estar sucediendo y nos preocupa que sea así le cambio de tema Cagliani porque el tema internacional del momento es la guerra que se desató en Ucrania veíamos al inicio una declaración del Frente Amplio y después algunas declaraciones sectoriales que tenían matices claramente por ejemplo leíamos la del sector de Mario Vergara mucho más explícita en condenar a Rusia que la del Frente Amplio y eso se daba también en el correlato internacional por ejemplo Cuba, Nicaragua y Venezuela apoyando a Rusia y el presidente de Chile claramente condenando la invasión rusa de Ucrania usted el MPP ¿dónde se pone? En la paz nosotros estamos levantando la bandera en el diálogo político en la necesidad de tener una diplomacia que construya entendimientos ahí hay esto es un conflicto que no empieza hoy que empieza hace mucho tiempo en 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania hubo levantamiento de algunas provincias autónomas en Ucrania hay acuerdos que se llevaron adelante por parte de Alemania Francia que se llama el mecanismo de Normandía porque se hizo en un castillo por ahí que además se llama los acuerdos de Minsk también que incluyeron a Ucrania que incluyeron a Rusia que entre otras cosas tenían ciertos acuerdos comunes para mantener cierto raciocinio dentro de una zona bastante compleja porque en realidad estamos hablando de una zona donde atraviesa nada más ni nada menos que uno de los oleoductos que transportan gas a Europa y que además los países cobran por eso entonces sin duda acá hay elementos que está pesando la OTAN está pesando Estados Unidos está pesando Gran Bretaña está pesando China entonces sin duda creo que acá lo importante aquí es que pueda haber un llamamiento al raciocinio a la paz al no enfrentamiento a que culminen los enfrentamientos en esta zona y que esto nos genere una escalada un conflicto bélico más importante que genere un enfrentamiento internacional más preocupante eso creo que es la preocupación generalizada después cada uno tendrá sus matices acerca de a quién condenar y a quién condenar yo no soy justicia para decir a quién condenar lo que sí me parece que levantar la bandera de la paz es ferviente y me parece que el Uruguay hace bien en ese sentido y creo que los países latinoamericanos pero ante la invasión de un país porque Uruguay es un país pequeño rodeado de grandes países sí, nosotros tenemos la doctrina de la autodeterminación como algo en el ADN nuestro sí, nosotros estamos siempre de acuerdo por la autodeterminación de los pueblos eso sin duda es importante o sea, se condena la invasión a Ucrania nosotros entendemos que esta situación es una situación bastante compleja como para decir que solamente el problema es la incursión militar de Rusia en este momento hay que entenderlo en esa complejidad y en esa complejidad hay que analizar toda la situación no compartimos la invasión de ningún país soberano a otro eso sin duda pero me parece que lo importante aquí es cuál es el papel de las fuerzas políticas de izquierda, derecha y sobre todo uruguayas en ese sentido y bueno, nosotros creemos que lo importante acá es que haya un llamamiento a la paz al respeto al derecho internacional a la defensa de las acciones multilaterales hay un consejo de seguridad de Naciones Unidas es decir me parece que el papel de Uruguay siempre ha sido ese y tenemos que ir por ese lado todos los uruguayos Entiendo lo que vos decís del contexto y de toda la cuestión regional y de la problemática que capaz que de lejos no la vemos tan o no la conocemos tanto pero cuando un país invade a otro país no es más fácil decir o sea que la condena sea explícita a esa invasión puntualmente y no una cosa media general que no se termina de entender bien No sé qué te referís a cosas generales yo creo que si dices la declaración del frente me parece que es una declaración muy atinada muy pertinente y va en línea con prácticamente la declaración de la cancillería de Uruguay Sí, sí, sí las vi las dos Capaz que va en línea más en línea la declaración del frente con la cancillería que la del presidente Lo decíamos lo decíamos hace un rato Sin duda creo que en ese sentido yo me permito pensar que a veces hay que tener buen tino tranquilidad y sobre todo evitar acciones que configuren más daños a esta situación yo creo que nadie pretende que esta situación se siga extendiendo y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros los uruguayos que estamos muy lejos ya estamos sufriendo las consecuencias ahora seguramente el gobierno va a tener las cosas para seguir aumentando el combustible gracias a la ley de urgente consideración entonces seguramente me parece que hay temas que hay que ponerle mayor por lo menos visión y sin duda trabajar mucho me parece que la cancillería ahí tiene un papel importante ahora podemos ir si querés al tema a mi me han aburrido un poco en los últimos años las discusiones esas más semánticas porque hemos insistido mucho por la discusión política bueno le ponemos a Venezuela la etiqueta de dictadura de todas formas es difícil entender a veces por qué esos pasos no se terminan de dar y este parece ser un caso de esos obviamente el llamado a la paz es ineludible para cualquiera que se prese sobre la situación y las declaraciones no van a solucionar nada en definitiva pero ayudan como a hacerse una composición de lugar sobre lo que está pasando y uno entiende que en una negociación tan compleja justamente como puede ser esta hay líneas rojas que nunca deben cruzarse porque son justamente todo lo contrario a alentar la paz y una invasión militar es justamente una de esas líneas rojas que no ayudan en nada y que deben tenerse muy claro a la hora de partir en una negociación entonces por qué no fijar claramente esas líneas rojas y decir una invasión militar por más compleja y álgida que sea una discusión y por más elementos que pueda tener Rusia para estar molesta por la situación que se está dando sobre su frontera y sobre el avance de su zona de seguridad por qué no condenarla ¿no? Bueno, yo creo que si el Frente Ampli se con la negación ahora tiene mucho que ver con eso el conflicto existe en el 2014 y de hecho no hemos sacado muchas declaraciones en ese sentido pero no lo dice explícitamente ¿no? Bueno la próxima vez lo llamamos a ustedes y hacen la declaración no pero bueno si están tan preocupados yo lo que digo es que me parece que es una declaración atinada equilibrada creo que va en línea con la declaración de la cancería y me parece que es lo que corresponde yo creo que que Sanguinetti salga a decir que Rusia es de Hitler de la década del siglo XXI yo creo que a Putin no le hace ningún ningún problema es que nada lo que vamos a ver Uruguay le va a dar entonces me parece que acá a veces estas cosas se utilizan para empezar a figurar cuestiones que tienen que ver más con discusiones domésticas que no hacen nada del conflicto internacional yo creo que en términos de posicionamiento con el conflicto internacional me parece totalmente impecable la declaración del Frente Ampli uno le podrá poner sacar cosas sin duda hay un contexto que me parece que le falta pero bueno eso es el papel tenemos que hacer una declaración concreta y me parece que además está bueno que los demás sectores del Frente Ampli que quieran sacar declaraciones al respecto lo puedan hacer porque me parece que eso también es parte de la diversidad que tiene el Frente Ampli y me parece que es lo correcto ahora aquí lo importante es que el Uruguay contribuya junto con su gobierno con otros gobiernos de los países de la región con los gobiernos de la SELA con los gobiernos que integran Naciones Unidas a que haya un parate al enfrentamiento bélico que existe a la incursión bélica que existe en Ucrania que se termine el derramamiento de sangre y que haya una negociación donde en realidad se equilibre esta situación que sin duda es compleja y que puede generar ribetes más complejos a nivel internacional y que eso nos preocupa a todos parece que eso debería ser la declaración de Boric por ejemplo no la suscribiría no la leí no leí se la leo pero Boric ya hace muchas declaraciones está bien pero bueno tenemos un tweet de Boric Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos desde Chile condenamos la invasión a Ucrania la violación de la soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza nuestra solidaridad estará con las víctimas nuestros humildes esfuerzos con la paz me parece muy buena me parece muy buena la declaración entonces condena la invasión rusa la declaración de Boric me parece muy buena está bien era lo que preguntábamos al principio gracias no me preguntaban por la declaración del frente no por los matices yo por eso hablé de la declaración del frente la declaración del frente me parece muy buena mejor que la de Boric está bien mejor entonces porque había matices ahí con la que sacaba el sector de Vergara lo que el senador Marini Río llama el astor y vergarismo y también con la del partido socialista bueno como usted dice ahí matices el MPP no ha sacado una declaración por la suya digamos no no conforme con la con la general somos frente amplista que espera para no perdón no iba a cambiar el tema también a partir del fallecimiento del senador Eduardo Bonomi te toca dar el paso de asumir el senado obviamente no es la circunstancia que esperabas pero no deja de ser un rol nuevo que te toca asumir como bueno como llegas a esa instancia bueno la verdad que fue un baldazo fría todo lo que ha pasado últimamente y el fallecimiento del bicho nos nos conmociona a todos nos despertamos el domingo con esa triste noticia y sin duda recién estamos como reacomodando todo el bicho era un puntal ahí en nuestra organización también tenía una referencia muy importante en el frente amplio en las actividades que hacía a nivel institucional en la campaña también por el sí era el centro de campaña también del no para no derogar los artículos de la LUC y sin duda creo que para nosotros es una referencia inequívoca y se nos va un pedazo de historia nuestra porque fue fundador del MP fue integrante del primer gobierno del frente amplio como ministro de trabajo fue ministro todos los 15 años fue un hombre de estado parece que en el sentido un hombre de gobierno se quedó hasta el último día con Tabaré habiendo sido electo senador hizo un excelente ministerio de trabajo también del interior fue un hombre mancillado públicamente y que además me parece que incluso en la en la despedida que le hicimos tanto en nuestra casa en nuestra organización como en el en el parlamento hubieron notorias ausencias pero bueno uno está asumiendo haciéndose la idea de asumir esto yo la verdad que no tenía ni pensado estábamos trabajando en la convocatoria de Bustillo yo estoy culminando el trabajo la responsabilidad de haber sido coordinador de bancada del frente amplio de la 609 también el año pasado así que bueno ahora cuando terminemos esta instancia hoy nos pondremos ahí a trabajar la idea nuestra es integrar un equipo que está bastante conformado está el Pacha va a asumir Sebastián Sabini también por la renuncia de Lucía Tospananqui sé que estuvo ayer por aquí este bueno está Charles Carrera hay una importante cantidad de compañías y compañías senadoras del frente amplio así que vamos a respaldarnos en ellos hay claramente un recambio en el MPP en el sentido de por ejemplo Toponansky elige pasar a un segundo plano una cuestión de edad evidentemente ya lo había hecho Mujica la muerte de Bonomi sorprendió y obviamente también obliga a hacer recambio y van tomando protagonismo gente más joven hay una impronta distinta en generacionales del MPP bueno hay un recambio de caras nosotros somos compañeros que hace tiempo que estamos en algunos lugares por supuesto que están todos pero bueno está el Yamandú también allá en la intendencia o sea que hay sin duda una renovación de las caras que eso siempre es importante y que además lo hace esta organización por el liderazgo de Lucía y Pepe que en ese sentido también están dando una señal yo creo que yo cuando me toca a veces andar por algunos lugares internacionales no es común estas cosas no es común que los viejos líderes den un paso al costado en términos institucionales porque ellos siguen en la vuelta y bueno también den el espacio nosotros somos muy agradecidos del trabajo que han hecho en la organización que han permitido que muchos de nosotros tengamos responsabilidades institucionales y bueno y creo que sin duda eso también es una una enseñanza para la política en términos más generales no tanto la política partidaria sino la política en general que también es importante construir colectivos referencias no solo tanto individuales sobre todo en un país tan caudillista como el nuestro que sigue siendo muy caudillista creo que Pepe y Lucía están dando una señal interesante y bueno y el MDP tiene la posibilidad de mostrarse por suerte también hay otros compañeros jóvenes en la vuelta está el Boca Andrade está Vergara están otros compañeros y compañeras también que están dando sus pasos en algunos lugares y bueno también creo que es importante que la política pueda tener espacios de trabajo conjunto con los demás dijiste que había habido notorias ausencias en la despedida de Bonomi por parte del gobierno ¿a quiénes apuntan concretamente? y el Poder Ejecutivo ¿no? el Poder Ejecutivo no hubo nadie salvo Graciela Bianchi que estaba ahí siendo como vicepresidenta fungía en su doble calidad después creo que no hubo nadie por lo menos yo estuve estuvo Gustavo Penadez el senador Penadez estuvo estuvo el senador Gandini estuvo el diputado Iván Posada de los que yo recuerdo y que estuve con ellos además incluso hablando pero del Poder Ejecutivo no hubo nadie no creo que haya habido una decisión del Poder Ejecutivo pero presidente ni siquiera un tweet no sé me parece que alguien que fue un referente de la posición incluso no estamos hablando de alguien creo que hasta correspondía que fue ministro no hubo comunicación privada tampoco por parte del presidente porque capaz que no lo tuiteó no lo hizo públicamente no sé la verdad que no sé lo que sí me parece que no no es la actitud que generalmente se tiene a ver a mí me toca lamentablemente es una actividad que a veces socialmente se está incrementando ir a velorios bastante seguidos he ido a velorios de compañeros de adversarios y uno siempre tiene como un espacio de convivencia sana nos pasa a todos uno va a los lugares a despedir y muchas veces a hacer un tributo a alguien que conoció que quizás no tenía la mejor relación pero me parece que es lo que corresponde y sobre todo nos permite cortar eso de la grieta porque uno está tensionado debate sobre determinadas cosas pero siempre había como un espacio de mantener o preservar esos espacios por fuera de estas cosas y bueno la señal no es buena la señal no es buena y creo que las explicaciones no son buenas porque uno podría decir bueno yo estaba en actividad no me dio el tiempo está bien está bien pero me parece que algunos referentes importantes como Argimon o Álvaro Delgado dijeron que estaba en el interior que no pudieron por supuesto los que estaban en el exterior Álvaro Delgado creo que estaba en el exterior los que estaban en el exterior no le vamos a pedir que venga pero me parece que hay otras señales que habrá que dar el senador Penedes vino me parece que es una señal y también Graciela Bianchera la vicepresidenta Graciela no, sí, sí yo estuve hablando con ella le agradecía además personalmente pero me parece que esas cosas no construyen convivencia si queremos dar señales de que en realidad podemos discutir los temas apasionadamente pero no no pasamos determinada barrera estas cosas no son buenas Cajeni mucho se ha hablado con el viaje del presidente a Dubai sobre los costos los gastos en fin ¿tienen ustedes pensado pedir alguna información al respecto? no, por ahora no sé que siempre esos eventos son costosos cuando Uruguay iba en algún momento se hacía algún escándalo con respecto a esto yo soy de los que piensan que el Uruguay tiene que aprovechar todos los espacios al máximo a mí me han preguntado si está bien que vaya el presidente yo creo que está bien que vaya el presidente le da un estatus de estado después hay que ver qué queda todo eso porque son espacios ferias muestras pero el Uruguay tiene que no perder ninguna ventanita de oportunidad de mostrarse al mundo y que vaya el presidente siempre jerarquiza eso después se verá el resultado que tiene eso y qué costos también tuvo eso sin duda y nosotros somos también cuidadores de los pesos de los uruguayos pero me parece que también hay que invertir en esas cosas a mí lo que me preocupa es que una de las institutos más importantes que se estaba desarrollando y que no era la creación del Frente Amplio era algo que había comenzado en el gobierno del doctor Jorge Valle se haya como casi desmontado y que tenía como la idea de una de tener una visión más estratégica y de pensamiento Uruguay 21 creo que el Uruguay tiene que tener un apoyo en ese sentido porque los presidentes van abren carreteras de intercambio pero después hay que poner inteligencia comercial y pensamiento en ese sentido y a veces el sector productivo y sobre todo el empresario tiene dificultades económicas sobre todo las pequeñas y medianas empresas que son las que nos interesa que puedan tener una vocación más exportadora y bueno creo que ahí hay como quizás un ruido que hay que ver cómo se mejora pero en términos generales me parece que está bueno hay que ver después capaz que le vendemos algún caballo y alguna cosa más pero bueno veremos qué pasa acá un televidente nos manda una noticia de que cuando se hizo el homenaje parlamentario a Gonzalo Aguirre el ex vicepresidente de la república solo fue Tato Olmos estamos todos en cuarentena ya lo dijimos públicamente estamos todos en cuarentena porque en realidad había un un caso de contagio en el parlamento incluso estaban en cuarentena los que fueron al velorio pero bueno nosotros decidimos no ir por ese mismo tema pero bueno Cagiani muchas gracias por esta entrevista esperemos que bueno tengan las respuestas o podemos conocer más sobre las negociaciones de parte del Canciller Bustillo nosotros vamos a ir a una pausa ahora ¿no? si volvemos ya con una entrevista con un especialista